Llevan con nosotros poco más de un año y tras completar su primera fase de explotación por las vías españolas, ya están pensando en el siguiente paso. Irio sigue evolucionando y te cuento los detalles en este vídeo. Ha sido en el marco de Fitur donde los máximos responsables de la marca privada de trenes de alta velocidad han anunciado sus planes tanto para este 2024 como para los años sucesivos, donde la ambición es máxima, no solo en rutas españolas, sino en la idea de llegar a Portugal o conectar varios países europeos sin olvidarnos de mejorar su oferta de servicios. Vamos a comenzar por la propuesta de multimodalidad para conectar sus trenes con el avión, taxi y cercanías, y la idea de que sus clientes puedan ir donde, cuando y como quieran a sus destinos, donde el CEO de la compañía, Simone Giorini, destacó que el sector de la movilidad aún tiene grandes retos por delante, entre los cuales se encuentran las propias infraestructuras con estaciones intermodales y mejor conectadas. Además, en Irio esperan crecer un 15% en 2024 y alcanzar la rentabilidad en sus próximos años, un reto todavía difícil y que desde el primer momento se sabía sería un objetivo a medio plazo, y donde la fidelización de sus clientes será la clave, con ese difícil equilibrio entre precios bajos y el cliente más exclusivo, y para ello nace la iniciativa Irio Conecta, que agrupará trenes, transporte público en ciudad de origen y destino, y el transporte aéreo a través de Aeroeuropa, incluyendo el servicio de aparcamiento en las estaciones de tren, el renta car, para quienes se desplazan a un destino, o la reserva de taxis. Y aunque en el caso de la colaboración con Aeroeuropa está presente desde los inicios, es algo que se quiere potenciar e ir a más y conectar hasta 11 ciudades, a donde llegan sus trenes, con 33 destinos europeos y 21 americanos que opera Aeroeuropa. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. El otro gran objetivo está en la expansión de sus servicios a más ciudades. De hecho, Irio ya negocia con Itachi la compra de trenes para el corredor mediterráneo, la misma marca que suministró los flamantes trenes con los que presta servicio. La idea es ampliar su flota actual de cara a la segunda fase de liberalización del sector, cuyo proceso de selección comenzará en los próximos meses y donde los trenes actuales digamos que no dan para más al llegar ya a todos los destinos previstos y en algunos casos con muchos servicios diarios. Si Irio quiere llegar a más rutas y ciudades del país, necesitará de más trenes. Además, los responsables de la compañía mantienen sus intenciones de crecer en España y Portugal y en la que confirma su ambición de competir en las nuevas rutas que se abran a la competencia una vez a DIF abra el proceso de adjudicación de capacidad para estas, con dos frentes clave, Galicia y el corredor mediterráneo. Llegar a Portugal y conectar España a Francia e Italia y para ello necesitarán nuevos trenes, con la dificultad añadida de que algunas rutas, como las gallegas u otras del norte del país, puedan interesar en el futuro, como Asturias o el País Vasco, requerirán trenes con ancho variable. De ahí su interés conocido desde hace tiempo en una posible compra de trenes Abril a Atalgo y ahora esa idea de repetir con Itachi, aunque estos trenes solo servirían para circular por vías de ancho internacional como el citado corredor mediterráneo. Todo indica que lo más cercano en el tiempo podría ser la expansión a las nuevas rutas que pueden abrirse a la marca de los trenes rojos en el corredor mediterráneo, que a DIF pretende tener en marcha entre Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia para el año 2026 y que podrá recorrerse íntegramente en ancho internacional, una ruta que se presupone será muy utilizada y que todas las marcas quieren explotar al máximo una vez sea posible. Tampoco han descartado llegar a medio plazo a destinos como Valladolid o Granada y a las que todavía no llegan por un tema técnico de homologación del material rodante. Otro detalle importante ha sido la confirmación de que retrasan su plan de alcanzar París y Portugal, por ejemplo, en la ruta Lisboa-Porto para el 2032 y especialmente conectar Madrid y Lisboa en tiempos de primer nivel a día a día imposible de prever para cuándo podría ser, donde el 2030 parece ya imposible y todo hace pensar que irá más allá del 2032 o el 33, con suerte. Además, se ha confirmado que la idea de llegar a París en 2024 no podrá cumplirse por cuestiones técnicas como la homologación de sus trenes o lograr el certificado de seguridad y en donde la colaboración con Trenitalia será clave para avanzar con la máxima rapidez. Un problema que también, recordemos, está teniendo Renfe y que pensaba llegar a París esta misma primavera y lo ha tenido que retrasar al otoño o invierno. Estaremos atentos a los planes de esta compañía sin despistarnos de Wigo, que siguen dando herra y noticias y a los que no les perderemos detalle. Suscríbete al canal y recuerdas al camino más largo se inicia con un primer paso.